Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Los saluda Damián y el Toyo. Bueno, buenas noches es un decir, porque mucha gente, mucha familia del Perú no está pasando unas buenas noches, un buen día y unas buenas tardes. Estamos tristes como todo el Perú. Así es. El Perú está pasando por un momento difícil. Hace muchos años que no pasaba esto de las lluvias tan fuertes, de los huaicos y de la gente que se lleva, los carros que se llevan, los animales, etc. Pero es el momento de que todos los peruanos se unan y todos estemos unidos. A una sola fuerza. A una sola fuerza, a una sola fuerza, todo va a pasar. Así es. Perú, levántate. Nosotros somos parte de eso y nosotros queremos decirles, darles una información importante. En la Peña del Garajo se está haciendo un punto de acopio para que ustedes puedan traer sus cosas. Los que no conocen es el mismo lugar de Help, de Caos. Pueden traer sus cosas. Pueden traer lo que se necesita, es agua, toallas higiénicas, bloqueadores, medicinas, jugos, alimentos no perecibles. Y a ropa me dicen que ya no porque lo principal es el agua y los víveres enlataditos. Así es. Y también a la gente que tiene hijos, es importante que sus hijos puedan llevarlos. El otro día estuve el fin de semana, domingo, un par de días en el Teatro Nacional, al lado del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura ha hecho un trabajo, la verdad, súper organizado. Te esperan las cosas con una carreta, te la llevan al sitio, la seleccionan. Puedes ir con tu hijo y tu hijo te puede ayudar. La idea es que tu hijo no piense, ay qué lindo, por el Huayco no voy al colegio. No. Por el Huayco vas a apoyar. Y vayan a apoyar estos sitios que son súper tranquilos, que no hay ningún riesgo. Así que eso es importante para todos ustedes. Y también algo importante, hay un Facebook que se llama Trueque Solidario. Franquito es el encargado y les voy a dar el número y les voy a explicar de qué trata. 987-21-1632. Ahí está saliendo abajo en la pantalla. ¿De qué trata? Ustedes donan un producto, puedes donar digamos un teléfono como este, y si alguien lo quiere, este teléfono ellos lo arreglan, lo pintan, lo limpia y tú traes un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un tarro de leche y te dan el teléfono. Por eso se llama Trueque. Trueque Solidario. En realidad nació para los niños, hay unos niños que lo necesitan, pero ahora ellos lo están haciendo para la gente, para las víctimas de los huaycos y de las lluvias. Ahora sí, canteamos de tema y en vez de tristeza, nos vamos con la alegría. Y venimos con llamadita, por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, gente. Y también estamos en Canal Next TV, que lo ves por Canal 13. Next TV, míranos, estamos. Ya pronto, ya pronto. Ya te vamos a decir cuándo, pero ya pronto. Pero ya estamos desde el lunes 27, que ya pronto. El lunes 27 arranca y estamos en la noche. Ya la hora se la diríamos después. Miren la página, el Facebook de Next TV. Bueno, y ahora sí, mi querido Tochín, mira lo que tengo aquí. Mis lentes súper chévere porque prepago chévere. Claro, te trae 500 mensajes de texto nacional. Facebook, Twitter y WhatsApp. Llamadas ilimitadas a todos los claros del Perú, del Perú y del Perú tururú. Mi querido Tochín. Claro, ya saben, con claro todo es posible, gente linda. Bueno, vamos con llamada. ¿Eh? Ahí está. Marcando llamadita. ¡Llamadita, llamadita, llamadita! ¡Llamadita, llamadita, llamadita! ¡Llamadita! ¡Llamadita telefónica! Cuando el robo se vuelve masivo y tenemos que buscar una casa donde guardar las autopartes, o sea, las partes del autorrobado. Vamos a llamar en este momento. Vamos a ver a Roberto. Si suena el teléfono ahorita en tu casa. Suena el teléfono. Contesta, siempre alguien. Y tú, tururú. ¿Aló? Buena, por favor, con el señor Roberto. ¿No se encuentra? ¿De parte? Lo que pasa es que lo estaba llamando acá, eh, eh, porque tenía que dejarle unas cositas. Bueno, dile ya que tenemos las cosas ahí para dejarlas las autopartes. ¿Qué cosas? Sí, no, lo que pasa es que tu papá nos iba a dar un espacio, ya le habíamos dado un adelanto, este, y íbamos a ir a dejarle las cositas para que nos las guarden nomás, pero... Bueno, en realidad pregúntale si no hay policía cerca, porque la cosa está media peligrosa. Sí, 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 sí. ¿Podría salir a la calle y chequear cómo está la zona? No, mi papá no me da permiso de salir. No puedo salir sin autorización. Ya, pero... Oye, 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 escúchame, hoy chivolo majadero. Queremos hablar contigo de una vez porque ya hemos hablado con tu viejo, le hemos dado un billete, y si no, no puede pagar ni tu colegio ni tu universidad. No, mi papá no me ha dicho nada, yo no le voy a abrir la puerta. Oye, fumón, mira, nosotros no estamos acá para perder tiempo. Háblame bonito, choro, tú. ¿Qué quieres, que soy tonto? Son unos choros. Nunca más me voy a dar de mal que le saco la mierda a los dos. Aquí directamente... ¡Ay, ay, ay! ¡Se puso bravo! ¿Dribbling? Dribbling. Dribbling. Dribblingcito, Roberto. ¿Aló? 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 Buenas, por favor, con Roberto. Eh, no se encuentra, de parte. Eh... Buenas, ¿cómo estás? Oye, soy su pareja de Roberto. ¿Sí? Soy su pareja. No creo, ¿ah? Mi papá no es maricón. Nuevamente somos nosotros de las otras partes, soy Chivolo Mocoso. ¿Cómo te ves tú, choro? A ver, pásame con tu viejo ahorita, compadre, que estoy... No te va a pasar con nadie. Voy para allá y te mastico la oreja. A ver, ven acá. Voy allá para tu casa, ¿qué? ¿Con quién te está metiendo? Te paro el cabeza. A ver, tú no sabes con quién te han metido, nosotros te estamos llamando de acá del penal. Ya, ya, choros de mierda, a ver si pueden salir de ahí algún día. Oye, ahí está para allá, compadre. Yo, tú no me conoces a mí, no sabes con quién te está metiendo, ¿ah? Ah, tú tampoco. A ver, ¿con quién me estoy metiendo? ¿Ah? 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 Oye, escúchame. ¿Con café? Tú eres... El que me dio tu teléfono había sido... El de tu papá había sido Raúl. ¿Qué Raúl? El que te agarró en el baúl. ¡Ah, qué buena esto! Qué buena, Raúl. Ay, yo chera, tranquilo nomás. Pásame con tu viejo. No te va a pasar con nadie, te he dicho. Pásame con él ahorita. No te voy a pasar, te he dicho. Escúchame, oye, fúme, que mira, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú tampoco. Nosotros no solo somos de penal, somos de tiro libre, somos de... De mi... Ahí estamos yendo para tu casa ahorita. Ven, pues, ven. Ya, no sabes tú. El que nos dio el teléfono tuyo fue la abogada. Ah, ya, mira. Sí. No sabía. Claro, tienes que preguntar qué abogada, pues. ¿Qué abogada? Dime, a ver. La que tengo acá colgada, pues. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pasa cuando sucede, pasa en las mejores películas, pasa en TNT. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas con la señora América. América. No, este, vos no soy su hija. ¿Qué tal? Ah, lo que pasa es que estábamos llamando acá de la tiendita. Gracias, gracias. Estábamos feliz que la señora América había hecho un pedidito y queríamos coordinar para la entrega. ¿Pedido de qué ha hecho mi mamá? Justamente acá estoy con el transportista que va a llevar las cosas. ¡Corrón! Ese es el camión. Y él, por eso quería coordinar cómo podíamos hacer para hacer la entrega. ¿Qué cosa ha pedido? No, lo que pasa es que ha pedido un muñequito inflable. ¿De qué? Un muñeco inflable. ¿Mi mamá? No sé si será su mamá, pero la señora... ¿Tú has pedido un muñeco inflable? Mi mamá no ha pedido nada. No, lo que pasa es que la señora en realidad me dijo, guarde total discreción porque yo no quiero que en mi casa se entere nadie. Exacto, la señora. Y acá guardamos... No, 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 señor, usted está equivocado. No, no, no. Porque mi mamá es una mujer de 82 años y en la vida le va a pedir un muñeco inflable. Exactamente, me dijo que tenía 80 y tantos años, por eso me dijo, guarde la discreción del caso, ¿no? Así es. No, usted está equivocado, señora. No, 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 no queremos nada. Señora, les comento, ese muñeco inflable viene con bolsillos para que pueda guardar la casetera de su madre. Y viene con tres pichinas diferentes, ¿ah? Claro. ¿Para qué? ¿Para guardar qué? Las caseteras, o sea, digamos los dientes postizos. ¿Los qué? Los dientes postizos, o sea, cuando se saque la vainita. El casete, el casete. Y la corega, ahí tiene para guardarlo, ¿no? Dice que para que guardes tus dientes postizos, dice. Aló. Aló. Sí, la hija también va a estar pidiendo que hagamos eso, ¿no? Sí. Pero la señora, la hija... Bueno, señorito, quería coordinar para hacerle la entrega de... Mire, señor, yo no coordino con nadie porque yo no lo conozco y nunca reclamo, nunca he pedido nada. No, no, no. Para qué lo necesito. Cuando usted vea el muñeco inflable, se va a enamorar de él. No, no, ni me voy a enamorar, ni me voy a nada. Señora, pero... No quiero nada, por favor. No le entendemos bien, se podría poner, digamos, el Blu-ray, para poder entenderla. O sea, la casetera. ¿Qué casetera? Porque es que se le escucha... Así. No, no importa, tengo mi casetera y la receta. Casetera también, pero no quiero nada. Señora, por favor, póngase el VHS. Vamos a hablar ahorita porque usted pide el muñeco de Julio Iglesias, acá lo tenemos. Está un poco arrugado porque ya está un poco viejo el tío también. No, nada, señor, nada, no quiero nada. Yo voy a llamar a la policía. Vamos a ponerle a usted. No, 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 discúlpeme, pero el muñeco... No me obliguen, no me obliguen, por favor, no me obliguen a nada porque yo no he pedido nada. El muñeco viene con... Vamos a volver a llamar a la tía. ¡Vuelva a llamar a la tía! ¡Ale! ¡Tururú! Aló. Aló. Buenas tardes, por favor, con la señora América. ¿Y aparte? Mayor Gazulo, señora de la comisaría de acá del distrito, nos han llamado de un sex shop donde la señora dice que no está queriendo pagar unos muñecos que ha pedido. Mire, señor. Sí. Mi mamá no ha pedido nada, mi mamá es una persona de 82 años Ah, la tía de la chimuela Ya, y ella no ha pedido ningún muñeco, nos han llamado diciendo que podíamos pedir muñeco inflable En ningún momento no han pedido nada, mi mamá es una mujer de 82 años, ¿qué cosa va a pedir? Es una denuncia Mi mamá va a ser amenazada porque los señores que insisten en traerle ese muñeco Pero es una denuncia la que han hecho acá de Lanito Feliz Mire señora, acá le vamos a explicar, la denuncia es simple Dice que la señora pidió el muñeco y no se lo han querido recibir, no le han querido pagar No mentiras, no han traído nada No, ahorita le acaban de llamar No, ha pedido muñeco y todavía de dos colores, color negro y color gringo Claro, o sea ahí tiene pichinador ¿Qué muñeco de qué? ¿Qué muñeco? ¿Qué muñeco es? Son muñecos inflables para distraer un poco la, digamos las noches Para entretenerse un poco cuando pues el marido ya no, uno no lo tiene Oye, ¿qué estúpido? ¿Qué babosa va a estar hablando usted hoy? Entonces usted, usted es la que luego sale el muñeco porque usted tiene más caremañosa Caremañosa, tráguete mi... Que buena madre, policía de verdad Con razón que han pedido dos muñecos Para la mamá y para la hija ¿Qué dice eso, señora? ¡Ay! ¡Qué personaje! ¡Qué brava! Hija y tía Bueno, terminamos el programa, gentita Nos despedimos nosotros hasta el siguiente domingo Mi querido... ¡Toyín! Y todo esto, por supuesto, gracias a Claro ¡Gracias a Claro! Bueno, mi querido Tochin, chin, chin Tenemos que decir, por supuesto... Que con nosotros serás hasta el próximo domingo Por supuesto, y no se olviden de... Aquí está, señores, acérquense por favor Seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, mi querido Tochin Y suscríbete y dale like y comparte el video Y activa la campanita, por supuesto Y también estamos en Spotify y en muchas plataformas Donde pueden escuchar nuestras jodas telefónicas ¡Oye! ¡Es correcto! Hasta el próximo domingo Muchas gracias por sus ojitos prestados Cuídense mucho ¡Chau! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, Che! ¡Te estás comiendo dos megas! ¡Tranqui! Por cinco lucas tengo WhatsApp por treinta días ¡Todas las cremas! ¡Prepago Chévere!